Hola a todos, hoy vamos a hablaros sobre el sensor de incendio para sistemas de alarmas y cómo configurarlo de la manera más correcta. Y vamos a comenzar como siempre hacemos, revisando todos los accesorios que componen el producto. Utiliza los tornillos para anclar el detector de humo en el techo. Instrucciones en varios idiomas, incluido el castellano. Respecto al detector, tiene un tamaño relativamente pequeño con este botón pulsador que funcionará a modo de test. Bajo estos agujeros, tiene un altavoz. Botón de test. Por estos agujeros, entraría el humo en el sensor que sería detectado. Altavoz interno. Desde la parte trasera, gira el soporte de techo que puede separarlo para dejarlo fijado. Se trata de un detector que se conectará de manera inalámbrica con la alarma a través de la frecuencia 433 MHz y la configuración 1527. Abre este compartimento subiendo la tapadera a la vez que tiras hacia atrás la pestaña superior para ver cómo utiliza una batería de 9 voltios. Ten en cuenta la posición positiva y negativa marcada en la etiqueta para instalar la batería. Si necesitas abrir el interior del detector, puedes hacerlo separando ambos lados por estas zonas. Internamente, el detector tiene varias partes interesantes, como este módulo inalámbrico que servirá para conectarse con una alarma. Esta parte es la sirena interna. Aquí tienes el pulsador del botón de test que presionamos desde arriba. LED de estado que se iluminará al producirse una alarma. En esta zona tienes la parte más interesante, como es la cámara de detección. Aunque no es obligatorio hacer todo este proceso, vamos a abrir este compartimento para que, aunque solamente sea por curiosidad, entender cómo funcionan este tipo de detectores. El compartimento está abierto por los laterales con esta rejilla la cual dejará pasar el humo en su interior. Dentro de este compartimento tiene un emisor de luz infrarroja que emitirá un pequeño haz de luz en una dirección. En otra dirección tendrá un sensor de luz fotoeléctrico que detectará el haz de luz que se está emitiendo. En circunstancias normales, este sería su funcionamiento y el sensor no se activará mientras que detecte el haz de luz de esta forma. Pero si por cualquier motivo entra el humo dentro del compartimento, el haz de luz que se emite llegaría borroso por las partículas de humo y no sería detectado de la misma manera. En este momento, el sensor emitiría un aviso como que ha detectado un humo en su interior hasta la central de alarma. Si necesitas cerrar el detector, puedes hacerlo de la misma manera que lo hemos abierto, ajustando la posición de las pestañas y apretando ambos lados. La configuración con la alarma es muy sencilla y aunque puede variar según el modelo de tu sistema, se basará en entrar en el apartado de accesorios y poner tu sistema en modo de programación. En este modo, haz una pulsación del botón de test del detector para que emita un aviso y sea detectado por la alarma. Así, lo reconocerá en una nueva zona y podrás cambiar los atributos del sensor. Lo más importante es que este tipo de sensor lo pongas en una zona de 24 horas o zona de emergencia, que no son más que zonas que siempre están activas aunque la alarma esté desarmada. También si quieres, puedes modificar el nombre del detector. De esta forma, el detector siempre estará activo, incluso aunque estemos dentro de casa, con la alarma desarmada. Espero que te haya gustado este vídeo para entender cómo funcionan los sensores fotoeléctricos y cómo configurarlos en tu sistema de alarma. Aunque si te ha quedado alguna duda, déjanos un comentario en la parte de abajo. ¡Gracias!